El PP va a ganar estas elecciones y el Partido Socialista va a quedar mucho más cerca del PP de lo que hasta ahora se había previsto. La tercera fuerza va a ser Vox y Sumar va a retroceder respecto a lo que obtuvo Podemos, pero la suma de PSOE más Sumar va a ser muy parecida, como PP y Vox van a quedar lejos de la mayoría absoluta. A pesar del retroceso de Esquerra, yo creo que en estos momentos podemos dar por hecho, o como altamente probable, que Pedro Sánchez va a seguir cuatro años más en la Moncloa o al menos el tiempo en el que sea capaz de mantener esa coalición que hemos venido a llamar Frankenstein.